Pausa corta Todo el día el sol me sofríe en mis jugos Exhala como si estuviera descansando del calor Esas vagres Hace la cara Con brazos cruzados disimulan la mirada Pero todas quieren nadar en mis jugos Risa que se vuelve tos, se ajusta el cuello del saco Al mundo le da fiebres Se abraza primero contra el frío o una lluvia Después como acariciando, protegiendo a un bebé que es el mismo Tembleque sobre sofocos De repente un campanazo craneal ¡Tarde! Las calles llenas de perros y analfabetas ¿Y cómo voy de tarde? Hace como si se fuera a parar Mira hacia el cielo, se acomoda de nuevo Le da la espalda al frío con disgusto y cansancio Los suspiros en fila se llenan de mis jugos Se oscurecen, se vuelven pesados Cierra los ojos de la tristeza Se empieza a mecer sobre su cajita Repite murmurando como si fuera un lamento Las piedras grandes, redondas y grises al fondo del mar Las piedras grandes, redondas y grises Las piedras al fondo del mar Las piedras lisas Se queda dormido y se cae de la cajita La caída lo despierta ahí donde se encuentra extendido boca abajo sobre el escenario Mira al público como un organismo sin recursos para salvarse Como un escarabajo que se encuentra patas arriba Pausa Sonríe débilmente Cinco Vertical Ahora empieza el proceso laborioso de subirse Primero se mueve como un pez sobre el piso de una barca hasta que alcanza el bastón Lo alcanza felicidad y triunfo momentáneo Sigue tres o cuatro intentos fallidos y casi violentos de subirse sobre el bastón Descansa a su manera Luego experimenta otro método Se impulsa sobre el bastón en dirección diagonal hasta quedar puñado contra el muro de la cajita De ahí sube al mover los hombros sobre el muro y arrastra las piernas y endereza el bastón hasta que quedan debajo de él Empieza a desplegarse una sonrisa oscura sobre su rostro Murmura Y al tercer día se levantó Extiende una mano hacia el público, la sonrisa se amplía No limitañere Sufre un dolor abdominal tan fuerte que lo dobla, mirada patética, se limpia las lágrimas con el dedo gordo No hay tiempo para escarbar, hay que moverse, una audiencia hoy no Hay árboles que ya están secos por dentro mientras que se pudren por fuera, garras de frío, hay que moverse Nueve letras Toma uno de sus pasos, se le ha olvidado que cuando estaba sentado se desabrochó el pantalón para sacar el periódico Toma otro de sus pasos, sus pantalones se empiezan a caer Hay que seguirse moviendo, lo que se ve no es útil La caída de los pantalones es tan lenta que hay tiempo para que se caigan Siga caminando entre todo el... Para que él se dé cuenta, para que mire al público, para distraerse y olvidarse que se están cayendo y tomar otro de sus pasos Tapo, tapo, cosas que hacer allí, vericueto, nueve letras, vericueto Para que se caigan del todo, mira al público, ve que lo están mirando, vuelve a mirar al público avergonzado Voy a bajar mis pantalones, un segundo, lo que se ve no es útil, lo que se ve hay que limpiarlo Llora silenciosamente, sigue llorando y extiende una mano hacia abajo Sigue llorando y se apoya con la otra mano sobre el bastón o el muro y se baja lentamente hasta alcanzar sus pantalones Los sube, se los abrocha, para de llorar y se pone en orden a su manera Cierra los ojos y se queda muy quieto, como si estuviera tratando de arrancar la hoja con la imagen de lo que acabó de suceder del álbum de sus sesos Abre los ojos y empieza a caminar a su manera Da una vuelta y termina en la cajita de nuevo Lo siguiente es lo que dice en el camino Lo siguiente es lo que dice en el camino Lo siguiente es lo que dice en el camino La risa lo sigue atacando de vez en cuando No hay nadie No hay nadie en la casa De noche no hay nadie Veo todo lo que no hay en la oscuridad La casa espera con ojos cerrados No hay perros Ahí están sin caerse No hay mío, no hay de nadie Las bagres todavía están lejos Los palos, mis jugos las atraen Cinco letras escarban al muro La casa suspira, se cansa, se dobla La casa vomita tierra por las ventanas, por la puerta La casa se amontona en tierra No es de nadie Los muros de la casa se doblan y caen bajo el peso de la tierra La puerta queda horizontal en el aire Los dientes de las ventanas están regados en el pantano pardo Lo que quedaba de pie de un muro se sepulta con las alas todavía pegadas al cuerpo Bajo el batido oscuro de la tierra que escupe esquirla de baldosín Que no lo encuentre nadie, que no lo vea nadie Que sirva para hacer cosas por allá, abajo Termina escribiendo cielo más o menos en el último cuadro y empieza el laborioso proceso de subirse Esta vez solo lo logra a medias y sin el más mínimo aviso se va fuertemente al piso de nuevo Está roto y el dolor es inmenso Abre los ojos ciegamente pero su actitud es exultante Una serie de espasmos pasan por su cuerpo como si fuera su último salto Lo siguiente lo grita como si se hubiera ganado la lotería ¡No me veo! Suelta la carcajada ¡No, no me veo! ¡No, no me veo! Aquí se queda quieto el cuerpo, se quedan quietos los ojos abiertos Su rostro debe caer cerca pero no dentro del cielo Apagón ¡No, no me veo!